Hola mis amigos y mis amigas, soy Ana, aquí vengo con esta hermosura de, se llama este rubí, el collar de rubí. Les quiero mostrar la floración que tiene. Como siempre se me cae. Les quiero mostrar la floración que trae. Miren que hermosa flor es el, este, produce la florecita. Muchas clientas me preguntan que, como es el cuido de este hermoso. Yo lo cuido una vez por semana agua a este y ahorita ha estado lloviendo mucho, mucho para acá. Y están en un lugar donde no, donde tienen mucha agua. Entonces este, ya los cambié porque dicen que va a seguir lloviendo. Pero si a este hermoso, lo trasplantamos, lo estresamos nosotros, de ponerle estresada agua como a cada 15 días. Y tiene, este, a ponerse el color más moradito. Ahorita no tengo ningún morado. Para enseñárselos, este, pero se pone un poquito más moradito. Si a la persona le gusta, este, tenerlo estresado, que se ponga más moradito, tenemos que estresarlo de agua. Ponerle agua cada 15 días y ponerlo al sol por lo menos 6 horas de sol. Pero estas hermosas flores las da en el sol. Ok, ya miraron que hermosas flores amarillas. Este, allá me lo compran mucho por cuando le miran la floración. Miren que hermosa. Entonces, este, vamos a hacer un trasplante de él. Vamos a hablar un poquito de, de este collar de rubí. Que está hermoso. A mí me encanta, me encanta. Sí me gusta mucho. También cuando está moradito. Porque moradito se pone, pues... Miren, aquí de este lado tiene un poquito morado. Entonces, este, agarra otra textura muy bonita. Cuando está moradito. Y, pues, vamos a hacer el trasplante. Quiero hacer una maceta para tenerla aquí que crezca mucho. Porque casi yo para mí no me he dejado. Entonces, les quería también mostrar esta floración. Que para muchos no, no florece. Pero sí, estas hermosuras. Hecha una floración amarilla. Y voy a comenzar con el trasplante. A este también este. Este este bien fácil para que también se quiebre. O sea que bien fácil se pueden caer sus hojitas. Y también fácil de, de producirlo. Tenemos solamente que cortarlas. Igual que las, las. Voy a quitar primero el gancho. Y también cuando está así como lloviendo. O que tenemos días ya. También tenemos que darle una chequeadita. De vez en cuando a, a, a donde son las, esta rubis. Y donde son las perlas también. Ahora vamos a hacer este trasplante de rubí. Y después voy a seguir con otro trasplante. Yo, hojita que se me cae. Hojita que tiro en una maceta que tengo. Y ahí a veces ya de repente salen las, las plantitas. Porque a este, para producirlo también es bien fácil. Hace ratito, no le quiero cortar porque. Lo voy a trasplantar. Hace ratito se me cortó este. Miren. Y bien fácil ellos este, se produce con la raíz aria que tiene. Porque este. Miren. A este. Nomás lo dejé caer ahí donde está. Miren. Y ya trae su raíz chiquita que está ahí. Esa raíz. Miren. Y ya está el que, que ya necesita trasplantarse porque trae raíz. Yo nomás lo dejo ahí. Y ya comienzan a este, está deshidratado se llama, algo así. Que, no sé decir esa palabra. Pero necesita agua, quiere decir. Entonces, porque como ya tiene su raíz chiquita ahí, blanquita. Y está bien chiquita, si la pueden ver con la cámara. Entonces, ya este nomás se planta y ya rapidito. Con lo que necesita su tierrita. Rápido. Y si no, aquí, por ejemplo, aquí este. Miren. Bien fácil. Como este ha tenido bastante agua y luego está lleno. Aquí encima tiene, por cortarse, si quiere cortarse aquí, aquí tiene sus raíces aéreas. ¿Se fijan? Entonces, ya nomás se corta, se pone en tierra, este bien fácil. Y se hace su otra macetita. O se pone en un arreglo. Y no le pasa nada porque ya trae sus raíces aéreas. Entonces, comienzo aquí. Voy a echar tierra en esta hermosa maceta que tengo aquí. Yo voy a usar esta. Que me han gustado mucho, mucho. Pero, mi amiga Perla también, ella usa de estas. Y cuando mire que tenía sus videos, ella que también usaba de estas. Yo me puse a comprar de estas. Porque me gusta como se cuelgan. Tienen bastante espacio. Y voy a comenzar a echar tierrita ahí. Para que saludos a mi amiga Perla. A Jessica. Perla creo que en México anda ahorita. Paseando, disfrutando. Con su familia. Entonces, este. Vamos a. Voy a sacar a este de acá. Para ponerlo en esta maceta. Miren. Se fijan. Como, como necesita trasplante. Porque ya está lleno y grande. Miren. Sus raíces. También hermosas. Miren. Entonces, este. Nomás es trasplante. Ponerla. Para pasar la otra maceta. Echarle más tierra alrededor. Porque esta tierra está muy buena. Miren. Entonces, este. Cuando ya está muy compacta. La tierra. Si necesitamos. Sacarlo. Pero a este. Le voy a poner dos. Le voy a poner algo ahí. Para que no se me caiga. Ahí mero. Como les digo. Miren. En el sol. Abre su floración amarillita. A veces están bien duros estos. Estos. Estos ganchitos. Para sacarlo. Y a veces está bien fácil. Y a veces está bien fácil. Les cuento que aquí está bien frito. Está haciendo airecito. Se ha calmado un poquito el agua. Pero dicen que va a seguir lloviendo. Acá. En otros lugares está con nieve. Y en otros lugares está este. Lloviendo. Entonces a esta hermosa. Le voy a poner tierra por este lado. Para que. Se vaya. Llenando. Son unos de los que. También son bien fácil. De caerse. Sus hojitas. Pero. No es nada del otro mundo. Porque ellos. Pues. Se producen rápido. Las hojitas se pueden. Tirar en un este. En otra tierra. Y ya rápido. Vuelven a sacar. Bebes. Aquí. Le voy a poner más tierra. Lo había dejado yo. Como unos 15 días de noche. Lej agua. Pero ya tiene bastantes días. Que está lloviendo. No lloviendo recio. Nomás este. Así despacito. Pero. Ya ahora. Si ya mire. Que están llenitos. De agua. Entonces este. No voy a. A dejar ya. Que les caiga agua. Este. Para que no se me pudra. Para que no se me pudra. Porque si se pudren. De mucha agua. Aunque ya uno. Están mayor. Que ya tenga mucho tiempo. Plantados. Se aguantan un poquito. Bastante. La agua. Porque tengo otros. Que tengo en otro lugar. Y ya están mayores. Y me les cae agua. Y no les pasa. No se pudren. Como que aguantan un poquito más el agua. Pero a estos no. A estos todavía no. Miren. A este nomás. Donde le puse la tierra. Se pasa un poquito más para acá. Así. Para que ellos vayan. Este. Agarrando más. Más raíces. Ni hace falta. Hacer este. Trabajar en la tierra. Me encanta andar trasplantando. Me encanta andar este. Mirando. Que necesitan mis plantas. Le digo yo a mi esposo. Porque está de vacaciones. Que andamos mirando ahí. Que. Que plantas. Necesitan. Este. Ahorita que llueve. Limpiarle las hojitas. A las suculentas. A las plantitas. Que. Que tiene uno. Porque se van. Se pudren rápido. Y lo que pasa. Que si se pudren rápido. Pudren las demás. A las demás plantitas. A las demás. Este. Hojitas. Y pasó este ahí. Con una pieza. Limpiándola. Sentado. Relajándose. Y le encanta. Dice. Esto si me gusta hacer. Dice. Imagínese. Lo que le gusta andar. Como se relaja. Le digo yo. Si. Es bien bonito andar este. Limpiando las plantitas. Y relajándose. Mirando. A ver. Que le. Que le falta. Estaba mirando. El. Este. Las. Estas. La. Ise. Porque. Que sean. Que andaba mirando. Cuales. También. Mire. Ya me quedó. Esta hermosura. Entonces. Aquí. Nomás. Le falta. Que. Se le vaya. Llenando. Un poquito. Más. Para este lado. El. Solo. Va a ir. Creciendo. Para acá. Entonces. Ya nomás. Está listo. Miren. Se mira hermosa. La maceta. Y cuando. Ya se cuelgue. Más. Se va a mirar. Más bonita. Ok. Entonces. Este. Voy a comenzar. Con otro trasplante. Voy a ver. Donde. Ojo. Le falta. Este. Para colgar. Entonces. La voy a poner. Tralle colgadera. Aquí está. Y ya este. Trae el. Colgadera acá. No trae. Un orificio. De. De. Entrenaje. Pero. Este. Mi esposo. Me le hizo. Le dije que me hiciera. Le hiciera cuatro. Porque. Este. Como. Son. Este. Como suculentas. Estas. Entonces. Este. Ando. Viendo que no me le vaya. Que no le pase de agua. Entonces. Por eso le mandamos. Le hice este. Cuatro. Cuatro hoyitos. Drenaje. Para que salga el agua. No. Ay. 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 Este no le encuentro esto. Entro. Entro. Ya le entro ahí. Voy a buscar el otro. Por aquí. No. No. Nada más lo voy a. Trae cuatro. Para colgarse. Quiere decir que si puedes poner este. Le puedes poner a. Eh. Le puedes poner como. Fuerte la maceta. Que está. Para ponerle pesado. Entonces. Miren como. Se mira. Bonita. Hermosa. Se mira. Entonces voy a seguir con otra. Ahorita vengo. Voy a colgar esta. Ya regresé. Aquí estoy. Para atrás. Porque. Me fui a traer estas. Perlas. Les quiero. Nomás. De esta. Les quiero enseñar la floración. Que. Si. Echa una floración. Las perlas bonitas. Floraciones. Este. Ahí está. No la voy a trasplantar. Ahorita tengo otra. Para trasplantar. Porque esa la fumigamos. Y. Entonces. Estoy esperando. Para ella. Que se recupere. Pero nomás. Les quería. Enseñar. Que. Que si florecen. Pero es un. Muy chiquita la floración. Que echa. Se fijan. Entonces. El olor. Es inmensamente. Bien rico. Como huele. Huele bien sabroso. Este. No sé a que huele. Pero huele bien bueno. Entonces. Les quiero. Pues eso. Compartir. Que. Que si. Echan una floración. Muchas. Clientecitas. Me preguntan. Que si florece. Y esta es solamente. Su flor. O sea. No es más grande. Ni más chica. Hasta allí llega. Y lo que hace. Muere la floración. Y ya. Echa unos. Como unos. Pelitos chiquititos. Entonces. Este. Es todo esta. Yo creo que. Como ya está más vieja. Esta. Por eso ha echado. Muchísimas flores. Alrededor. Miren. Como está de hermosa. Pero este. Yo. Nosotros no la dejamos. Mucho que florezcan. Porque la floración. Ellas. Les quita la fuerza. A las. A las perlas. Entonces. Este. Lo que hago yo. Se los corto. Cuando ya van a florecer. Dejo unas. No todas. Pero. Más de alguna la dejo. Porque me gusta verle. Su floración. Pero no la dejo. No la dejo a todas. Porque. No. Siguen creciendo. Les quita mucho la fuerza. A la. A las perlas. Entonces. Voy a comenzar. Con el trasplante. Nomás les quería mostrar. Esta hermosa. La floración. Y la voy a poner por aquí. Y voy a seguir aquí. Con el trasplante. De ellas. Estas son perlas. Le dicen también. Este. A ellas. Rosario. Nosotros. La vendemos como perlas. Y muchas personas. Le llaman rosario. Tiene otro nombre. También. Científico. Que no me acuerdo ahorita. Pero pues. Yo la vendo. Como perlas. O rosario. Entonces. Este. Este es el nombre. Que yo le. Le conozco. Pues. Casi el científico. No lo. No lo. Las personas. No lo. Clientas. No lo buscan. Por este nombre. A esta. Yo la cuido. Una vez por semana. Agua. También. Lo que pasa. También. De esta. Que le voy a hablar. De esta. Hermosas. Que. Nosotros. Cuando las vendemos. A veces. Las personas. Quieren. Llevársela. Hay personas. Que se la llevan. Así colgando. Y hay personas. Que la llevan. En bolsita. En una bolsa. Que viene. Y las ponemos. Así. Ok. Eso. Les voy a compartir. Que a veces. Este es un gran error. Que cometemos. Porque. Ok. Así. Entonces. Yo les pregunto. Se la van a llevar. Colgando. O se la van a llevar. En bolsa. Para meterla. En una bolsa. Entonces. Es una bolsita café. Que tenemos. Que viene. Entonces. Las ponemos. Así. Ok. Ya entra la bolsa. Ella. Pero hay personas. Que la dejan. Allí. Por dos días. O un día. Entonces. Lo que va a pasar. Que si nosotros. Llegamos a casa. Y la dejamos. Así. O está caliente. El carro. Y salimos. De la casa. Del carro. Y dejamos. La planta. Por varias horas. Entonces. Esto. Va a tratar. De humedecer. A esto. Y se van a coser. Porque a mí me tocó. Por eso. Se los comparto. Y por ahí. Tengo unas dos. Que están podridas. Porque eso me pasó. Entonces. Es una. Algo que les comparto. Que no hay que. Dejarla mucho tiempo. Así. Porque se pudren. De más de. Tres días. Dos días. No se puede dejar. Porque se va a podrir. La planta. Entonces. Ellos dicen. Se me pudrió. Mi planta. Señora. Este. Por exceso de agua. O por exceso así. De esto. De que las dejamos así. Y a mí me ha pasado. Más que todo. Por dejarlas así. Ok. Porque a veces. Uno cansado. O algo. Se le. No se acuerda. Entonces. Se me murieron. Como tres. O allí. Tengo como. Tres o cuatro. Y cuando fui a verlas. Estaban podridas. Todo lo de aquí. Está podrido. Menos esto. Ok. Menos esto. Porque como todo el peso. De esto. Le cabe aquí. Entonces. Hace que esto. Este húmedo. Y hace que se vaya. Cociendo. Con. Con los días. No tan fácil. Se pudren. De una semana. Para otra. No se pudren. Que uno. Nomás. Se pase de agua. No va a pasar eso. Porque. Pues tengo un poquito. De experiencia. Entonces. De una semana. Para otra. No va a pasar. Que se pudra. Solamente. Que le hayamos echado. Demasiada. Demasiada. Agua. Pero. No pasa. Entonces. De eso. Les comparto. Y de esta hermosa. Vamos a trasplantarla. También. Ok. Ya. Ya la des. Desate. Donde la había metido. Ahorita. Pero. La quiero trasplantar. Voy a poner dos. En esta hermosa. Maceta. Que tengo aquí. Está frillito. Y como que me. Me pone. La garganta. Media. Así. Este. Cambia mi voce. Pero. Ok. Entonces. Seguimos con este trasplante. Voy a quitarle los. Ganchos. Y mucho mejor. También. Otra cosita. Que. Las perlas. Se dan. Mucho mejor. Colgadas. Con gancho. Colgadas. Que con este. Que lleguemos a un lugar. Por decir. Que vamos a llegar a un lugar. Y la vamos a poner así. Se da mucho mejor. Colgada. Porque ella tiene mucho. A donde respirar. Tiene mucho drenaje. Entonces. Este. Es mucho más fácil. Que esté colgada. Que ella no se pudra. Si la vamos a tener. En un lugar. Que la vamos a poner así. En una maceta. Hay que tener este. Menos. El sexo de agua. Que ponerle. Menos. Agua. Hay que ponerle. Cada 15 días. Porque como no va a tener. Trenaje. Donde. Como aire. Donde ellos. Agarra aire. Por acá. Si está colgada. Ella. Recibe aquí. Oxígeno. Y aire. Entonces. Ella. Pegada con la madera. Madera. O con la maceta. No va a agarrar oxígeno. Entonces. Es otro. Cosita. Que hemos aprendido. Que si está así. Necesita menos agua. Cada 15 días. Y si está dentro. Una vez al mes. Agüita. Y voy a comenzar. Con este hermoso. A lo mejor. A ver si no. Ya los aburrí. Pero. Son cositas que. Pues que les comparto. Que yo he aprendido. Un poquito. Porque aprendemos. De todos. Y de. Y aprendemos. De errores. Que hemos cometido. Y entonces. Este. Es bonito. Saber. Porque a mí me gusta. A veces me gusta. Mirar también. Otros videos. Donde. Esos videos. Me pueden dar otro. Errores. Que ha cometido yo. Y este. Y entonces. A. Escuchar. Es bueno. Ay. Se me cayó. Se me cayó. La maceta. Ay. Dios mío. Bendito. Se me cayó. Pero miren. No le pasó nada. Ay. 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 Dios mío. Ay. Ay. No pensé. Que se me iba. Que se me iba a zafar tan rápido. Pero miren. Su raíz. Está buena. Su raíz. Está muy buena. Y está mojada. Porque les digo. Que estaba lloviendo. Pero este. Por ahorita. No le pasa nada. Si ya. Si dejo mucho tiempo. Ya. Que siga lloviendo. Así. Que siga agarrando aire. Agua. Entonces. Sí. Voy a agarrar a otra. Le voy a poner dos. Voy a poner. No sé. Ay. Me estoy acordando. Cómo se me cayó. La maceta. Tenía una bien grandotota. Yo de esta. Que me encantaba. Cómo estaba. Pero. Un día. Vino un aeronazo. Bien grandote. Y me la tumbó. Me la quebró toda. Me la tumbó. Y me la quebró. Y este. Ahora dije. Voy a hacer uno de. De que. Quiero una que me crezca larga. Por eso este. Por eso este. Ahora estoy reforzando aquí. Un poquito. Digo yo. Mi casita de invernadero. Para este. Para que esté más fuerte. Y no este. Y no este. Y no se me vayan a caer. Unas macetas que tengo colgadas. Entonces. Más seguro. Le digo a mi esposo. Que por eso también arro vacaciones. Les voy a hacer el pelo para atrás. Para. Ponerle tierra a este lado. También a esta. También las perlas. Las vendo muchísimo. Allá. Gracias a Dios. Este. Y las tengo de ventas también. Las que gusten. Los follar de rubí también. Los tengo de 6 pulgadas. Y estas perlas están disponibles. Tengo varias. Este. Llenitas. Están toditas. Toditas. También llenitas. Bien bonitas. Están. Este. el sustrato le pongo mucho, mucha perla yo le ponemos perlita pero está como molida, más chiquita pero está mejor si pueden ponerle de la perla más gruesa también está bien esa está buena también ahorita yo no tenía de esa pero este con esa tampoco le pasa nada porque tiene donde drenar con que tenga que no se ponga el sustrato todo compacto es bueno cuando está que se puede drenar bien, está muy bien pero este con que no esté la tierra muy así compacta eso no está no está bien para las perlas ni para las suculentas o sea yo uso lo mismo el mismo sustrato que estoy usando ahorita para las perlas usamos para las suculentas entonces viene siendo lo mismo casi lo mismo no cambio mucho mucho solo para los cactos si cambio más porque los cactos son más todavía menos de agua que las suculentas miren que tal le quedó miren se mira hermosa nomás le falta más que se llene está pesadita pero nomás le falta un poquito más un poquito más tiempo que pase miren se mira hermosa este acá se las pongo es un tiradero de tierra voy a ver si encuentro el colgadero porque ese si no me lo traje pero ese se lo pongo después el colgadero porque trae colgante igual que la otra igual que el rubí el collar de rubí este bueno amigos y amigas es todo este ay 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 voy a poner este acá miren yo le busco rápido puesto ya miraron que busqué los dejo con esta hermosura con esta hermosura porque el otro ya lo fui a colgar este bendiciones para todos que Dios me los bendiga gracias como siempre los quiero mucho a toditos un abrazo fuerte para todos espero que este día se la pasen hermoso este y los próximos este muchas bendiciones para todos que Dios me los bendiga y los dejo con esta hermosura bueno hermosura porque no hay dos gracias 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 por ver el video.